Entre los hierros retorcidos, cuerpos de socorro recuperaron los restos de las víctimas del accidente vehicular que se registró la mañana de este martes en el kilómetro 8 del Boulevard Constitución de San Salvador. Dos personas fallecieron luego de que la raza en la que se conducía perdiera los frenos, según versiones de los testigos. Debido a la gravedad del accidente, voluntarios y cuerpos de bomberos necesitaron de maquinaria hidráulica para poder recuperar los cuerpos que quedaron irreconocibles. Las fallas mecánicas y la alta velocidad fueron la combinación para este accidente vial ocurrido en las cercanías del redondel Constitución. Informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.